Podemos tomar con ustedes, si o no? Hay masos de mas? Si o no Ayúdense No, no tampoco Date, date Jajajaja Ah, no es que hablamos así, wey, pero... Todos los polinesios No, este, estamos en confianza Concierto, concierto ¿Eso es un dragito? No... ¡Tragale! Es que no se dan un nombre de las botas, pergas, mamá En la cambai, wey En la cambai, wey Y pues, wey, pues No se dan un asunto En el kiorco, wey En la cambai del kiorco En el kiorco No es que no es de aquí, wey Es que no que se va a ganar Es que estamos Es que estamos, carnal Es que no ha sido niña Nada, te queda Ay, me ha hecho, wey Fue, fue Fue, fue, fue Si nos alcanza, por ahí Fue, fue Fue, fue Todos ahorita Todos son ricos antes Trágale bien, wey Ay, 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 ay Piense el traguito así De niña Jajajaja Jajaja Joder Joder Ya saben, aquí nos pueden tomar, mi amigo Hay que avanzarlo Hay que avanzarlo Y otra vez Tomás, ubíquenos Y ya ¿Por qué? Hay que no Hay que no Hay que no Hay que no es de aquí Hay que no Hay que no No, hay que no Hay que Hay que no Toda Le No 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 Pero Esta Alcántara, 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 Jorge, ¿no? Tal vez el que está tirado ahí es. Hola, cámara, con gusto, no se van a perder de más, eh. Pero no, tú las acompañas. ¿No hay algún compañero? ¿Para qué? Para mí, papá. ¿Pueden volver aquí? Ya me quiero.